¿Cuántos aquí se parecen a su abuelo? A ver, ¿quién puede decir yo soy como mi abuelo? De plan, siempre me dicen, yo me parezco a mi abuelo. Aquí la hermana Blanca dice que es como su abuelo. ¿Y a cuántos les han dicho, eres igualito a tu padre? Levanta su mano. A todos los varones casados, ya sé. Igualito a tu papá. Y por allí se dice que Jassibe es, ¿qué es? ¿Eres muy Jiménez o muy Juárez? ¿Qué eres más? Eres más Jiménez, ¿verdad? Y que por ahí Luis, pues también muy Echeverría el asunto, ¿verdad? O no sé si más pardo, no sé. Igual que yo a veces, pues soy muy Urzúa y todos somos muy, pues muy como somos. Y muy como la familia y muy como la gente de nuestro entorno. Y podríamos decir que todos también somos muy mexicanos, con todo lo que eso signifique. Para bien y para mal. Y así vamos siendo como producto de las generaciones anteriores, ¿se da cuenta? Cuando queremos, por ejemplo, hoy recordar a nuestra hermana Griselda Gámez, que allá casi va a ser un año que se fue con el Señor. Si quisiéramos recordarla, bastaría con ver la carita del Diego Bredusco Puerta, su nietecito, y podríamos decir, es igualito a su abuela. ¿Lo han visto? La misma cara, igual, el mismo molde. Somos en buena medida resultado de nuestros ancestros. Y decimos, es trabajador como el abuelo. Y es luchona como la mamá. Y aquel otro es chiquión para la comida, igualito que el bisabuelo. Y la hermana muy hacendosa como la tatarabuela. ¿Cuántos conocieron bisabuelos? A ver, levanten la mano. Algunos conocieron. ¿Y cuántos conocieron tatarabuelos? Esos van a ser más escasos, a lo mejor no hay ninguno. ¿Nadie? ¿Nadie conoció tatarabuelos? Bueno. O por lo menos sus nombres. ¿Alguien sabe el nombre de su tatarabuelo? Mira, sí, hay algunos que lo saben, fíjense. ¿Y saben qué sigue después de ser uno tataranieto? Ay, ya sabían. Tatara, tataranieto. No, no. ¿Cómo se dice, Lucy? Ah, yo pensé que sabías, porque luego empezaste a hacerle así que no. ¿Sabe cómo se llaman? Chosnos. O sea, nosotros somos chosnos del papá de nuestro tatarabuelo. Y así, chosnos, así se llama. Nada que tatara, 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 nieto. Y tan cierto como que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, como dice en Santiago 4.14. Tan cierto como eso, es que nosotros, en nuestro entorno, no sabemos mucho de nuestros antepasados. Cuando mucho, dos, tres, cuatro generaciones, cuando mucho. Y ya los demás, pues, se nos pierden, ¿verdad? Este, y no conocemos sus nombres, no conocemos sus historias, sus herencias materiales, sus herencias morales y sus influencias sobre nuestra vida. Pero no sería raro que nos parezcamos a alguien que vivió hace doscientos años y que fue, pues, nuestro remoto antepasado. Pero en general no conocemos mucho, mucho hacia atrás. Fíjese que con los judíos, con el pueblo de Israel, pasaba una cosa diferente. Como Israel era el pueblo de Dios, como cada uno de los hombres y mujeres nacidos en Israel, sabían que eran parte de una nación, que eran miembros de un pueblo que Dios había escogido para sí mismo. Siempre que fue técnicamente posible, ellos guardaban un registro de las familias a las que pertenecían para poder identificarse lo más atrás posible con las familias fundadoras de Israel y en particular con Abraham, a quien Dios llamó como cabeza, como padre de toda esa nación que llegaría a ser tan numerosa como las estrellas en el cielo, como la arena del mar. Ellos guardaban este registro. Y por eso es que en las Escrituras, en la Biblia, tenemos amplias genealogías, ¿verdad? Historias de personas, ¿verdad? Y sus ancestros, y sus padres, y sus abuelos, y sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y así hasta tiempos muy lejanos. Sin embargo, esos pasajes, las genealogías, normalmente son pasados por alto, o ignorados. Estás leyendo la Biblia en tu casa y dices, voy a leer Lucas, pero llegas al versículo 23 y dices, no, esto me lo salto, esto no tiene nada, son puros nombres. Y te vas al capítulo 4 y empiezas a leer la tentación de Jesús. La pregunta hoy es, ¿tendrán algo que enseñarnos todavía estas genealogías? Bueno, tendríamos que considerar una cosa. Segunda Timoteo 3.16 dice, que toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. Inspirada por Dios y útil, dice ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o para enseñar a hacerlo bueno, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, pero enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es útil. Toda es inspirada por Dios. Eso incluye las genealogías, que por algo están ahí, donde Dios las puso. Y vamos a ver, hoy, este tema, y lo vamos a poner ahí en la pantalla, para que lo puedan ver, acerca de la genealogía de Jesús. Ya oí que le hicieron, Miren nomás, ¿qué hacemos con esta porción de las Escrituras? Pues leerla con atención, y ver qué es lo que podemos aprender de ella. A ver, véalo ahí en su Biblia, si trae la Biblia, véalo ahí. Si no, si alcanza a ver aquí, lo quise poner en una sola, para no tener segmentado. Pero vamos a leerlo con atención. Es palabra de Dios. Vea lo que dice. Dice, Lucas 3, 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Hijo de Elí, Hijo de Matat, Hijo de Leví, Hijo de Melqui, Hijo de Jana, Hijo de José, Hijo de Matatías, Hijo de Amós, Hijo de Nahum, Hijo de Esli, Hijo de Nagai, Hijo de Maat, Hijo de Matatías, Hijo de Semei, Hijo de José, Hijo de Judá, Hijo de Joana, Hijo de Reza, Hijo de Zorobabel, Hijo de Salatiel, Hijo de Neri, Hijo de Melqui, Hijo de Adi, Hijo de Cosam, Hijo de Elmodam, Hijo de Er, Hijo de Josué, Hijo de Eliezer, Hijo de Jorim, Hijo de Matat, Hijo de Leví, Hijo de Simeón, Hijo de Judá, Hijo de José, Hijo de Jonán, Hijo de Eliakim, Hijo de Melea, Hijo de Mainán, Hijo de Matata, Hijo de Natán, Hijo de David, Hijo de Isaí, Hijo de Obed, Hijo de Bos, Hijo de Salmón, Hijo de Nahazón, Hijo de Aminadab, Hijo de Aram, Hijo de Esrom, Hijo de Fares, Hijo de Judá, Hijo de Jacob, Hijo de Isaac, Hijo de Abraham, Hijo de Tare, Hijo de Nacor, Hijo de Serug, Hijo de Ragau, Hijo de Peleg, Hijo de Eber, Hijo de Sala, Hijo de Cainán, Hijo de Arfajad, Hijo de Sem, Hijo de Noé, Hijo de Lamec, Hijo de Matusalén, Hijo de Enoch, Hijo de Jared, Hijo de Malalel, Hijo de Cainán, Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Hasta aquí la, La predicación de esta mañana, Están todos despedidos, Que les vaya bien, El Señor les bendiga. Justo la sección, De versículos, Sobre las que, No solamente los lectores de la Biblia, Sino los maestros, A veces también, Quisiera, Quisiéramos pasar de largo, De repente, Setenta y siete nombres, Setenta y siete aparecen allí, Algunos, Difíciles de pronunciar, ¿Verdad? ¿Qué hacen esos nombres allí? ¿Qué hace esta porción en este lugar? ¿Será que Dios nos dejó estas, Palabras allí, Para que tantos siglos después, Tuviéramos un amplio catálogo, De nombres para el bebé? Es cuando se suelen leer estas porciones, ¿Cómo le vamos a poner al niño? Es un nombre bíblico, Vamos allá. Y ya sale, Arfajad Castañeda. ¿O será que el Señor nos quería probar, Con estos versículos, Para ver si nos aburríamos o no? ¿O será que Dios se ríe, Cuando nos ve intentando pronunciar, El nombre de Malalel? En realidad, Hay mucho que aprender allí, Por lo que, Mi querido Pastor Jaime, Gracias por dejarme este paquete. Lo primero que vemos es que, Es una lista enorme, Enorme. Y uno se pregunta, De entrada, A ver, No sé si alguien lo pensó, Si calculamos más o menos cuántos años habrá vivido cada uno de estos, En las distintas épocas, ¿Podría ayudarnos esta lista a saber cuánto tiempo transcurrió, Desde Adán, Al principio, Hasta Jesús? ¿Alguien lo pensó? ¿Le pasó por la mente? Pues fíjense que no, Esta lista no sirve, Ay, ¿Qué pasó? Esta lista no sirve para eso, ¿Todo bien? Bueno, Es el plafón, ¿Verdad? Yo creo que se partió, ¿O qué? Ahí están echando un ojito, Diáconos, Bueno, No sirve esta lista para darnos a conocer cuándo tiempo ha transcurrido en la historia de la humanidad, O sea, No sirve para darnos a conocer si la tierra es joven o vieja, No sirve, No tiene caso hacer cuentas, ¿Por qué? Porque en algunos casos, En algunos momentos, Esta lista no es exhaustiva, No está completa, Hay nombres perdidos, En todas las genealogías, A veces entre un nombre y otro, No hay nada más una generación, Sino hay varias, Y como se perdieron algunos nombres, Por ejemplo, Donde dice, Hijo de Joana, Hijo de Reza, Pues pensamos que Joana es hijo de Reza, Y es probable que no, Es probable que Reza fuera, Abuelo, Bisabuelo, O tatarabuelo de Reza, ¿Sí? En el, Hay otra genealogía de Jesús, Que está en Mateo, No la vamos a revisar, Ya, Aunque si la vamos a, Ver algunas cosas ahí, Donde dice, Fulano engendró a Zutano, Y Fusutano engendró a tal, Y la palabra engendrar, No tiene que ver necesariamente, Con que haya sido un hijo, Directamente de él, También sirve para describir, A familias que dependen, De un abuelo, Bisabuelo, O tatarabuelo, Entonces, Fíjense, Hay espacios, Entre generaciones, En los cuales, Lucas pone 16 nombres, Y en el evangelio de Mateo, No, Lucas pone 22 nombres, Y en Mateo, Nomás aparecen 16 de ellos, Porque no tenía Mateo, Los mismos datos, Acuérdense que Lucas, Hizo una, Una indagación muy seria, Muy, Muy concienzuda, De, 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 De esta historia, Para poder, Para poderla contar, Entonces, No sirve, Para calcular la edad de la tierra, ¿Sí? No es concluyente, A ese respecto, Para empezar, Esto es para quitar, Esa distracción del camino, No sirve para eso, Y olvídelo, Pero, Fíjese bien, En los versículos anteriores a estos, Ustedes se acuerdan, Lucas nos contó, Que para identificarse, Bueno, Eso es lo que, Lo que deducimos, No lo dice el texto, Pero lo, Lo entendemos, Para identificarse Jesús, Con los pecadores, Aunque él no era un pecador, Él fue bautizado, ¿Se acuerda? Y dice que cuando eso sucedió, El cielo se abrió, El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, Y una voz del cielo dijo, Este es mi Hijo amado, En quien me complazco, Ahí, Lucas, Acredita la naturaleza divina, O el origen divino de Jesús, Nos dice que en verdad, Jesús es el Hijo de Dios, Que comparte la misma naturaleza de Dios, Y justo después de eso, Cuando nos ha dejado claro, Que Jesús, Es Hijo de Dios, Inserta esta genealogía, Y con esto, Sale a la luz, Una primera razón, Por la cual estos versículos, Están ahí, La idea, Es agregar, Que además de que Jesús, Es realmente el Hijo de Dios, También Jesús es realmente un hombre, Es realmente uno como nosotros, O sea, Dios en forma humana, Lucas nos informa también, Que su historia es verídica, Y no mitológica, Que es una historia comprobable, Lucas documenta, Este relato de Jesús, Con datos históricos suficientes, Para saber, Que nuestra fe tiene una razón de ser, Que no es un invento, Que Jesús en verdad existió, Que fue, Verdaderamente, Hombre, Que nació, En una familia, Como cualquier otra familia, Hay en el mundo, Una familia verdadera, Con un historial de generaciones, Con, Con personas reales, Con personas que tienen nombre, Que tienen una historia, Que tienen familia, Que son imperfectos, Y con los cuales, El Señor, También, Vino, A identificarse, Hebreos 4.15, Dice que nosotros en Cristo, No tenemos, Un sumo sacerdote, Que no se pueda compadecer, De nuestras debilidades, Sino que fue, Como nosotros, Tentado en todo, Pero, Sin pecado, Pero aquí lo que vemos, Lo primero que vemos en esta, Larga serie de nombres, Es que Jesús, Es parte, De la familia humana, Pertenece, No solo a la familia divina, No solo a la trinidad, Que ya se manifestó, En el Jordán, Durante su bautismo, Sino que también, Pertenece, A nuestra familia humana, La familia que él creó, A fin de cuentas, La familia humana, Aquí concluimos entonces, Que, Jesús es, 100% Dios, Y 100% hombre, No 50 y 50, Totalmente Dios, Totalmente hombre, Que Jesús, Tenía una familia terrenal, Compuesta, Por personas, De todo tipo, Entre los nombres, Que aparecen allí, Hay algunos, De muy grato recuerdo, Y algunos, Cuya vida, Fue un verdadero, Dolor de cabeza, Pero a fin de cuentas, Miembros de una misma familia, Lo que nos, Muestra también, Que a Dios le importa, Y le da cuidado, La familia, Si, Su familia, Que, No solamente es, Esta que está aquí, Sino que después de Jesús, Ya podríamos contarnos, Como descendientes, Todos los que hemos creído, La escritura dice, Que parte de lo que vino a ser Jesús, En este mundo, Fue, A traer muchos hijos, A la gloria, Entonces, Nada más para empezar, Tú y yo, También formamos parte, En algún modo, De esta misma genealogía, Ya después, Ya posterior, Somos descendientes, De él por la fe, Somos insertados, En esta familia, Así que de entrada, Tendríamos que, Recordar, Al leer estas palabras, Que estamos leyendo, La historia de nuestra familia, La familia, A la cual fuimos añadidos, La familia, Por la cual fuimos adoptados, Gracias, Al sacrificio de Cristo, Y a la fe que él produjo en nosotros, Para, Creer en él, Y ser contados, Como sus hijos, Que bendición, Ya suena diferente, Ya todos estos nombres, Comienzan a tener, Un sentido, Pues un poco más cercano, A nosotros, Porque en realidad, Están cercanos a nosotros, Porque son como nosotros, Y repito, Aquí, Se nos muestra, Que Jesús era un hombre, En todos los sentidos, Un verdadero hombre, Por lo cual, Él también, Experimentó las pruebas, Y las tentaciones humanas, Aunque sin pecado, Jesús sabe, Que se siente, Ser humano, Jesús sabe, No es ajeno, A esa experiencia, Y por tanto, Nos comprende, Y nos ayuda, En nuestras debilidades, Esto es sumamente importante, Mis amados hermanos, Porque significa, Que como dijo también luego, El apóstol Pablo, Dios no está lejos, De cada uno de nosotros, No está lejos, No nos queda, En sitio inaccesible, Gracias a Cristo, De esto se trata, Esta historia, Que Dios, Está interesado en nosotros, Para integrarnos, A esta familia, Lo cual, Hay que entenderlo, Es muy alentador, Y es un gran descanso, Para nuestras almas, Y una gran esperanza, El haber recibido, Como dice la Biblia, El espíritu de adopción, Por el cual, Ahora, Nosotros también, Podemos ser llamados, Hijos de Dios, Y clamar a Él, Diciendo, Abba Padre, Que es, Una expresión, Pues que solamente, Se puede, Entender, Desde una perspectiva, De amor, Papito, Abba Padre, Dice el versículo 23, Que al comenzar, Su ministerio, Jesús, Dice, Era como de 30 años, Ahí lo dice, Era como de 30 años, Cuando comenzó, Su ministerio, Que cosas, Fíjense, Como, Como Jesús, Se ocupó, De cumplir, Enteramente, Todas las demandas, Que un hombre, Podía tener, Por eso fue, Y se bautizó, Dijo, Conviene que así, Se haga toda justicia, Conviene que yo, Sea bautizado, Como los demás hombres, Y Él cumplió, Todo mandamiento, Que los hombres tenían, Y curiosamente, Esto, Esta edad, De los 30 años, Es la edad, En la cual, Un hombre, En Israel, Ya podía ejercer, El ministerio, Tanto, Como servidor, En el templo, Lo cual hacían los levitas, O como sacerdotes, En el templo, Y usted recuerda, Jesús vino a ser, Nuestro sumo sacerdote, El, El gran mediador, Entre Dios y nosotros, Si, Nuestro sumo sacerdote, Comenzó a ejercer, Su ministerio, A la edad, En que los sacerdotes, Comienzan a ejercer, Su ministerio, Una edad, En la que se espera, Madurez de las personas, Es la misma edad, En la cual José, Por ejemplo, Comenzó, A gobernar en Egipto, Según Génesis 41, Es la misma edad, En la cual, El rey David, Su antecesor, Comenzó a reinar, En Israel, Según, Segunda de Samuel, Capítulo 5, Treinta años, ¿Cuántos tienen treinta años aquí? Ah, No, Tú no tienes treinta años, A ver, Treinta, Treinta, Sesenta, ¿Cuándo era más? Treinta años, O los que ya están muy cerca, Aquí hay una lección, A los treinta años, Se espera, Que un hombre, Ya haya dejado, Lo que era de niño, Cuando era niño, Pensaba como niño, Hablaba como niño, Pero cuando ya fui hombre, Dejé lo que era de niño, ¿Se acuerda? Ahí está, En la primera de los corintios, Se espera, Que a los treinta años, Ya no estés haciendo cosas, De niños, Se espera, Como Jesús nos dio ejemplo, Que sobre esa edad, Nadie se siga sintiendo, Un jovencito, Esté ensimismado, Consigo mismo, Con sus juegos, Con sus juguetes, Que un hombre, A los treinta años, No esté por ahí, Sin, Sin oficio, Ni beneficio, ¿Ha oído esta frase? Sin oficio, Ni beneficio, Que un hombre, De treinta años, Todavía, Dependa de sus papás, Para todo, Que todavía, No tengan que sostener, Sus padres, Salvo, En casos, Muy excepcionales, Cuando algo, En verdad, Mayor, Se los impide, Una, Un impedimento, Físico, O mental, A eso, Los treinta años, Para Jesús, Fueron la, La edad, En la cual, Comenzó, Con mayor, Continuidad, Con, De una forma, Más continua, A ayudar a otros, ¿Se acuerda? Que dice que él vino, No para ser servido, Sino para servir, Y claro, Que sirvió, A lo largo de su vida, De muchas formas, Pero, Mire que importante, Que la Biblia resalta, El servicio de Jesús, De los treinta, En adelante, De treinta años, Para arriba, Cualquiera, Que está acercándose, A esa edad, Debería pensar, Muy en serio, Y tener muy en cuenta, A qué está dedicando, Su vida, Si la está dedicando, Realmente, A algo, Jesús nos dejó, Su ejemplo, Y él, Se ocupó, De servir, Vivió, Para servir, Y desde los treinta años, Ya su vida, Estuvo dedicada, Por completo, A honrar, El llamado, Que el Padre, Le había hecho, Para hacer su voluntad, Y servir, Servir al hombre, Servir, Como salvador, Y Señor, Y luego dice ahí, De treinta años, Hijo, Según se creía, Según se creía, De José, Bueno, Usted y yo, Ya sabemos, Porque ya pasamos, Por los versículos primeros, De Lucas, Que Lucas dejó claro, Que Jesús no era, Biológicamente, Un hijo de José, Porque María, ¿De quién engendró? Del Espíritu Santo, Sí, Sin haber conocido varón, Entonces, Eso fue cuando estaba comprometida con José, Usted se acuerda, Ya vimos ese relato hace algunos meses, ¿Por qué es importante esa aclaración ahí? Hijo, Según se creía, De José, Bueno, Por la siguiente razón, Vamos a, A entrar aquí, En algunos detalles, Que hay que ponerles atención, Vamos a ver esta tabla, Que muchos usan, Uf, Algo pasó con las fuentes, Se nos descuadraron ahí, No tiene caso entonces que la veamos, Porque no salen todos los nombres, Pero bueno, Esa tabla lo que pretendía hacer, Es comparar la genealogía, De Mateo capítulo 1, Con la genealogía de Lucas capítulo 3, Y nos vamos a encontrar con una cosa, Son dos genealogías de Jesús, En dos libros distintos, Pero después de José, O sea, Dice Jesús, Hijo de José, Después de José, Y hasta el rey David, Todos los nombres que aparecen, En las dos genealogías, Son diferentes, ¿Qué caray dijo alguno? Pues ahí está, La Biblia se contradice, ¿Sí? No hay sustento histórico, Sobre la existencia de Jesucristo, Dice alguno, Pero a ver, Vamos, Vamos revisando, Tenemos la genealogía de Mateo, Y tenemos la genealogía de Lucas, Luego usted la revisa en Mateo capítulo 1, Mateo escribe en orden descendente, O sea, Empieza con Abraham, Y luego dice Abraham fue padre de Isaac, Padre de Jacob, Y así, Con la descendencia, Y como vimos, Lucas escribe al revés, Escribe de Jesús, Hacia atrás, Hacia el pasado, Lo primero que salta a la vista, Pues que las listas no son iguales, Apenas pasa de José, Y ya todos los nombres son diferentes, Hasta el rey David, Y dice alguien, Que alguien me explique, Pues le explico, Para entender esto hay que recordar, Para quien está escribiendo Lucas su evangelio, Y para quien escribió Mateo el suyo, Mateo escribió para los propios judíos, Escribió para el pueblo de Israel, Lucas por su parte escribió su evangelio, Para los gentiles, Para las naciones, Siendo él mismo, Un hombre que pues no descendía de Israel, Siendo él mismo un gentil, Este es un mensaje a las naciones, Mateo entonces tiene una intención, Dejar claro, Delante de los judíos, Que Jesús es en verdad hijo de Abraham, Que es legalmente heredero sanguíneo también, Del trono de David, Porque hay que recordar, Que Dios prometió en el antiguo testamento, Al rey David, Que un descendiente suyo, Ocuparía el trono de Israel, Para siempre, Esto es Jesús, Entonces por esta razón, Mateo, Se ocupa, De dejar dos cosas claras, Jesús es hijo de Abraham, Y Jesús es hijo de David, Descendiente, Pero fíjense, Mateo comienza con Abraham, No comienza con Adán, En la antigüedad más remota, Empieza con Abraham, Esto es llamado, El árbol genealógico legal, De Jesús, El árbol genealógico legal, ¿Sí? Jesús, En el evangelio de Mateo, Es un hijo adoptivo de José, Y sigue la línea de la familia de José, Hasta el rey David, Como se puede apreciar en el evangelio de Mateo, ¿Sí? Es descendiente, De David, José es descendiente de David, Y por supuesto, Pues de Abraham también, ¿No? Y Lucas, Bueno, Con Lucas pasa algo diferente, Lucas escribe, Para personas ajenas a la cultura judía, Para las personas no judías, Ciertamente es relevante reconocer que Jesús es un judío, Pero sobre todo, Resulta mucho más importante saber, Si Jesús se trata en verdad de un descendiente de la raza humana, Lo cual, Por cierto, Ha sido negado, Tercamente, Por muchos hombres, De manera absurda, En aquel tiempo, Y también en el actual, Y a lo largo de la historia, Entonces, Era importante que Lucas recogiera la genealogía de Jesús, Pero fíjense, ¿Por qué es diferente? Todo indica que la genealogía de Lucas, Es en realidad, No la genealogía de José, Sino la genealogía de su madre, María, ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿Con qué propósito se hizo esto? Si alguien ponía en duda, Que Jesús fuera legítimamente, Hijo de David, Y heredero del trono, Porque no era hijo biológico de José, En esta genealogía, Por el lado de María, Lo que se puede observar, Es que María también es descendiente de David, ¿Sí? Entonces, Por sangre, Y también legalmente, Por la madre, Y por el padre adoptivo, Por los dos lados, Jesús es hijo de David, Una de las utilidades de esta genealogía, Y por eso, Las genealogías no se parecen, Porque una, Comienza diciendo en Mateo 1, Que José, Es hijo de Jacob, Un hombre que se llamaba Jacob, No él es Jacob, El hijo de Isaac, Sino otro Jacob, Es hijo de Jacob, Y Lucas nos dice, A ver, Véanle ahí, ¿De quién es hijo José? De Elí, Entonces, A ver, Pues como que, En un lado dicen que es hijo de Jacob, Y otro que es hijo de Elí, Bueno, En realidad, José es hijo de Jacob, Elí, En realidad, Es el padre, De María, ¿Sí? Todo dice que es así, De hecho, En el Talmud, Otro de los libros que los judíos tienen, En estima, A María se le llama, María hija de Elí, Entonces, Elí, Por cierto, Según parece, No tuvo hijos varones, Y entonces, Considera como suyo, A su yerno, José, ¿Sí? Por eso dice, José, Hijo, De Elí, Pues más bien es José, Yerno de Elí, O sea, Elí es el suegro de José, Y le digo una cosa, Parece una cosa menor, Pero es algo hermoso, Cuando, Un, Hombre, Es adoptado así como hijo, Por una familia que no es la suya, Como se acuerda, Esta Ruth, Que era nuera de Noemí, Y terminó siendo, Pues básicamente, Una hija para ella, A su regreso a Belén, Los que han leído el libro de Ruth, Pueden ver, Que rasgo de amor más hermoso, Cuando alguien que no es el hijo, Sino el yerno, O la nuera, Pasa a ser, Como un hijo, Así como Miguelito, Valdés, Haga de cuenta, Yo, Yo puedo decir, Esta, Esta misma, Verdad, Sin menosprecio de, Mis padres, Biológicos, Que Dios, Ya lo he dicho antes, Me ha dado también aquí, Un par de padres, Maravillosos, En mis suegros, Que han sido para mí, En verdad, De muchos modos, Como verdaderos padres, Yo doy muchas gracias a Dios, Por, Por la vida de, De mi suegro, Don José, Y de, Y de mi suegra, Lucy, Porque, Porque es algo hermoso, Yo lo agradezco enormemente, Y, Y bueno, También en eso, Nos dan ejemplo, Para nosotros, Llegado el momento, Con lo que nos cueste, Pues también ser, Padres, Para el galante Danielita, En su momento, Nos tocará, Pero ahí hay algo, Muy hermoso, En los lazos familiares, ¿Se da cuenta? Quiera Dios, Que pudiéramos cultivar, Este tipo de lazos, En los cuales, Pues este, Jorge, Pues tiene a sus papás, Y no es que reniegue de ellos, Ni nada, Pero también puede decir, Pues yo, A Don Oscar, A Doña Lucy, Pues también los amo, Como unos padres, Y ellos lo ven a él, Como un hijo, ¿Sí? ¿Qué maravilla? Hay varios casos, En estas genealogías, De hecho, Que son así, Por ejemplo, Por ahí aparece, Zorobabel, Dice que es, Hijo de Salatiel, Si, Nomás que Salatiel, No tuvo hijos, Según el relato, El que tuvo hijos, Fue el hermano de Salatiel, Que se llamaba, Perahías, Pero aquí aparece, Zorobabel, Como hijo, De Salatiel, ¿Por qué? Por adopción, Vino a ser hijo, Donde no era hijo, Pues igual que todos nosotros, A fin de cuentas, Todos nosotros, Hemos venido a ser hijos, De quien no éramos hijos, Esto es de Dios, Por la fe, Vea que amor, ¿Verdad que ya no luce, Como una lista fría, De puros nombres, Ahí raros? Vemos el trabajo, De Dios cuidadoso, Dedicado, Amoroso, Lleno de gracia, De compasión, Aún de ternura, En estas historias, ¿Sí? Claro, No todos los personajes, Fueron así como que, Ay, Que lindos, ¿Eh? No, En medio, Aparecen personajes, Sobre los cuales, Hablan las escrituras, Como el propio rey David, Por supuesto, ¿Verdad? Este, Un hombre conforme, Al corazón de Dios, Pero que cometió, Unos errores, Sazos, Bárbaros, Lo que nos muestra, Otra vez, La gran misericordia, Y la gracia de Dios, Que abunda, Sobreabunda, Cuando el pecado abunda, Está David, Está el papá de David, Que se llamaba Isaí, Está el abuelito de David, Que era aquel hombre Boaz, Que fue el que se casó con Ruth, Cuando la rescató, De su viudez, ¿Verdad? Y bueno, Hay otros, Y se va hasta las generaciones, De Abraham, Isaac, Y Jacob, ¿Verdad? Este, Los padres de la nación hebrea, Y antes, Pues también nombra a Noé, Y nombra, Al hijo de Noé, Que se llamaba Sem, De quien descienden, Los hebreos, De hecho, Tal vez usted ha oído, Que los judíos, Los hebreos, Del pueblo de Israel, Étnico, Son llamados, Semitas, Ha oído, Del antisemitismo, O los antisemitas, Que son personas, Que aborrecen, Al pueblo de Israel, Son llamados semitas, Porque a fin de cuentas, Todos son descendientes, De este hijo de Noé, Que se llamaba Sem, Y pues también de Noé, Pues todos son descendientes de Noé, ¿Verdad? Y se va más para atrás, Y pasa por Lamec, Y pasa por Matusalén, Y pasa por Zed, Hasta Adán, De todos ellos podríamos hablar mucho, Pero en esencia, No son puros hombres perfectos, Sino más bien, Todo lo contrario, En esa enorme lista de nombres, Vemos que Dios, No solamente es que desciende, De la familia humana, Sino que Dios usó a hombres, Con debilidades, Que usó, A hombres por ejemplo, Que se casaron con mujeres, De los otros pueblos, De las otras naciones, De los gentiles, Por circunstancias diversas, Vemos que algunos de estos hombres, Eran grandes en fe, Y otros más bien, Tenían personalidades, Más bien dudosas, Para cumplir el propósito de Dios, Para pensar que Dios los podía usar, Aparece por ejemplo allí, Judá, Nada más para recordar, ¿Quién es Judá? Judá, Es uno de los hijos de Jacob, Contra la costumbre, Y contra la obligación que tenía, De darle un, Un hijo suyo, Como esposo a su nuera, O sea, Fíjense, Él tenía una nuera, Que se llamaba Tamar, Se casó con uno de los hijos de Judá, Y se le murió el esposo, Entonces, La obligación es proveerle, De entre los hijos, La obligación cultural, Otro esposo a la viuda, Y se lo da, Y también en viuda de él, O sea, Muere otro hijo, Y el papá, Este, Judá, Le debe dar otro hijo, Pero ya no quiere, No hombre, Pues me lo va a matar esta mujer, O sea, Es de mala suerte, ¿Verdad? Ya le, Ya le di dos, Ahora quiere otro, ¿Verdad? Se negó, Bueno, El segundo de los maridos, Por cierto, Bien merecido, Se lo tenía, Se buscó su muerte, Ya lo, Ya no vamos a entrar en detalles, Pero ahí va, Al tercero se niega, ¿Y sabe qué se le ocurre a esta señora, Tamar? Se le ocurre disfrazarse, De mujer de la vida galante, Y acercarse a Judá, Para tener intimidad con él, Y dice, Ay, Qué mala señora, ¿Y él qué? Fue y se metió, Con la señora, Todo indica que para entonces, Quizá él ya era viudo, Y engendró, Esa mujer, A un hijo que está ahí en la lista, Que se llama Fares, Fares, Es el único descendiente de Judá, O sea, Dios usó, Dios no inspiró a estas personas, A hacer, A cometer estos pecados, Pero Dios, Nos muestra, Que aún usa, Nuestras debilidades, Y nuestras malas decisiones, Y nuestras malas acciones, Termina, Usándolas o encaminándolas, A producir un bien, Jesús, Sería, Pues también un hijo de Judá, El león de la tribu de Judá, Que desciende, Pues de aquel único niño, Que nació así, Porque la, Nuera, Pues envolvió al, Al otro, Y el otro se dejó envolver, Claro, Y tuvieron un hijo, Fares, Y de allí Jesús, Esto nos debe animar, A nosotros, No hacer lo mismo, No, No, Yo dije, Se oyó raro eso, No, No, Yo hablo de nuestros errores pasados, Los que ya no tienen remedio, Los que ya no tienen vuelta de hoja, Los que ya cometimos, Todos nosotros somos gente, Que ha echado a perder mucho, Todos nosotros somos gente, Que, Que ha cometido errores graves, En su vida, Por los cuales, Podríamos llegar, A sentirnos, Impedidos, De formar parte, De esta familia, Pero Dios, En su gracia, Aún, Puede usar, Nuestras, Tonterías del pasado, Y acomodarlas, Enderezarlas, Para producir algún bien, Sin desecharnos, Eso se llama gracia, Esa es la gracia de Dios, Que provee perdón, A todo pecador, Que se arrepiente, A todo aquel, Que reconoce sus faltas, Y con sinceridad, Viene y se humilla, Delante del Señor, Reconociendo su condición, Y su necesidad, De un salvador, Llegado el momento, Este hombre, Judá, Reconoció su propia maldad, Su propia perversión, Y se arrepintió de ella, Y a esta señora, Le dijo, Yo soy peor que tú, Si, Yo soy peor, Y dice que resolvió, No volverse, No volverse a llegar a esa señora, No es que la agarró de mujer, Y ay, Ya tengo esposa, No, Nunca volvió a tocarla, Se fue un hombre arrepentido, Y un hombre arrepentido, No es rechazado, No es despreciado por Dios, Sin, Considerar que tan graves, Hayan sido sus faltas, Ahí está David, El rey, Después de aquel gran pecado, Cometido con Betsabe, Quizás la historia más escandalosa, Del antiguo testamento, Robarle la esposa, A uno de los suyos, Embarazarla, Y luego tratar de engañar al marido, Para que creyera, Que el hijo era de él, Y como no lo logra, Matarlo, Yo espero que nadie tome esto, Como un permiso para pecar, Que no lo hay, Algunos que se deciden, Hacer este tipo de cosas, A sabiendas, Hallan en eso su propia perdición, Confirman en eso, Que están reprobados, Que no tienen nada que ver con Dios, Que no son del Señor, Pero también, Está la otra cara del asunto, Un hombre puede haber llegado, A cometer una perversidad, Tan grande como la que cometió David, Y ser perdonado, Cuando es exhortado, Venir en arrepentimiento, Y en humillación al Señor, Y aquel que dijo, El Señor, El que a mí viene, Yo no le echo fuera, Vean que gran misericordia, Entonces, Bueno, Vemos, Vemos estos nombres, Vemos correr la historia, Vemos, Como Lucas, Lo que nos trata de mostrar, Es la, La ascendencia biológica, Los parientes, Por vía sanguínea, De Jesús, Como hijo de David, Como hijo de Abraham, Pero Lucas se va, Mucho más allá, Como que le metió turbo, A la máquina del tiempo, Y no llegó nomás hasta Abraham, Sino que se fue, Hasta Adán, El final de la genealogía dice así, Hijo, De Adán, Hijo, De Dios, Si, Toda genealogía humana, Que se pudiera rastrear, Tendría ese origen, ¿Le queda claro? Todos descendemos de allí, Todos, Pero, ¿Por qué es importante, Que Lucas se va, Hasta allá? Porque nos recuerda, Que el evangelio, Es para todos, Que el evangelio, No solamente es, Para los de Abraham, Y sus descendientes, Sino que es, Para toda la familia humana, En todas las naciones, Esa es la importancia, De esta genealogía también, La de Mateo, Pues nomás hasta Abraham, Porque él quería, Llegarle a los judíos, Y ese era lo que le importaba, Mostrar, Pero Dios, Se inspiró a Lucas, Para que se fuera, Hasta Adán, Para que entendiéramos, Que el mensaje, Del evangelio, De la salvación, De Cristo, Es para toda persona, Que crea, En Jesucristo, Independientemente, De su nacionalidad, Que la promesa, De Dios en Cristo, Para salvación, Es para todo el mundo, Y también, Para que entendamos, Que todos los hombres, Deben creer en él, Para ser salvos, Así lo expresó, El apóstol Pablo, ¿Se acuerdan del libro, De los hechos, Donde dice que, Dios manda a todo hombre, En todo lugar, A todo hombre, En todo lugar, Que se arrepienta, ¿Sí? Por cuanto viene el día, En que Dios ha de juzgar, A todo hombre, ¿Sí? Entonces, Se resalta, Que, Que es hijo de, De Adán, Jesús, Para que podamos comprender, Pues de donde viene, Nuestra necesidad también, De un salvador, Porque Adán fue hijo de Dios, Sí, Adán fue hijo de Dios, Pero no en el mismo sentido, No en el mismo sentido, Que Jesús, Entonces, Al final, Fíjese, El extremo norte, Y el extremo sur, De la lista, El principio y el final, Habla de dos, De los cuales, Se puede decir, Que son hijos de Dios, El primero es Jesús, El hijo de Dios, Y el último, Más bien es el primero, Pero no lógicamente, Adán, Hijo de Dios, ¿Cómo diferenciamos, En qué sentido, Uno es hijo de Dios, Y el otro también? Si lo tuviéramos que diferenciar, Nada más al escribir, Mi querido Gil Dardo, Pues le podríamos poner, Hijo de Dios con minúscula, A Adán, E hijo de Dios con mayúscula, A Jesús, Bueno, Es una forma de distinguirlos, Pero en realidad, La Biblia llama a Jesús, El segundo Adán, O el postrer Adán, Postrer significa último, De ahí la palabra postre, Que es lo que comemos al último en la comida, El postrer Adán, El último Adán, O sea, Fíjense bien, Dios creó a Adán, Para tener comunión con él, Y Adán pecó, Y con él toda su descendencia, Todos nosotros, Y quedó destituido, Por cuanto todos pecaron, Todos están destituidos, De la gloria de Dios, Ok, Ese es el primer Adán, Del cual somos descendientes, Naturalmente todos, ¿Sí? Y la Biblia nos muestra, Que Dios envió al mundo a Jesús, Como un segundo Adán, Para hacer, Lo que no hizo el primer Adán, Que no lo hizo, Porque no quiso, Porque se empecinó en pecar, Porque, Obedeció a su mujer, Y desobedeció a Dios, Y entonces Jesús vino, A representar dignamente, A la humanidad, Mediante su absoluta obediencia a Dios, Lo cual finalmente, Es lo que produce nuestra salvación, A nosotros se nos adjudica, La obediencia que Cristo tuvo, A la ley de Dios, ¿Sí? Entonces él vino, A tener la obediencia, Que Adán y sus descendientes, Nunca tuvimos, El ideal de hombre, Perdido en Adán, Y en todos nosotros, Vino a ser, Recuperado, Gloriosamente, En Cristo, Un mejor representante, Un mejor Adán, Un mejor padre, De todos nosotros, Es importante saber esto, Porque se requería, Que fuera un hombre, El que cumpliera con la ley, Y también un hombre, El que recibiera el castigo, Por nuestra desobediencia, Para que entonces, Se nos pudiera adjudicar, La salvación a nosotros, Y ese hombre, Y ese hombre, Hombre, Lo cual se demuestra con la genealogía, Ese hombre es, Jesús, Un mejor ancestro, Mejor que mi bisabuelo borracho, Y mi tatarabuelo, Parrandero, Y mejor que aquel, De los tiempos de Don Porfirio, Que también fue mi pariente, Y era parrandero y jugador, Un mejor hombre, Un mejor Adán, La Biblia nos dice esto, Vea, Este par de, Porciones de las escrituras, Los tenemos ahí en la pantalla, Para que los podamos recordar, Lo retoma el apóstol Pablo, En su carta a los corintios, Diciendo, Por cuanto la muerte, Entró en un hombre, También por un hombre, Por uno verdaderamente hombre, La resurrección de los muertos, Porque así como en Adán, Todos mueren, También en Cristo, Todos serán vivificados, Todos que, Todos los que creen, Y luego dice el versículo 45, Ahí mismo en 1 Corintios 15, Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre Adán, Alma viviente, El postrera Adán, O sea Cristo, Espíritu vivificante, El primer hombre es de la tierra, Terrenal, El segundo hombre, Que es el Señor, Es del cielo, Como es el terrenal, Así son los terrenales, Como es el celestial, Así son también los celestiales, Y vea la esperanza que nos da, Y así como hemos traído, La imagen del terrenal, ¿Cuántos han traído, La imagen del terrenal, Son igualito a su padre? Así también traeremos, La imagen, Del celestial, Es el recuperador, Del hombre como Dios, Lo concibió, Y lo creó, En este sentido, Es que Jesús también, Entre otros sentidos, En este sentido, Dios ha venido a restaurar, A restaurar la creación de Dios, Esta creación que somos nosotros, Los seres humanos, A restaurar la comunión, Que perdió Adán, Y por la cual fue expulsado, De la presencia de Dios, Esto nos demuestra esta genealogía, Que Jesús vino a ser, Un segundo y nuevo Adán, Cuya tarea, Es, Hacernos nacer otra vez, ¿Si? Eres un nuevo padre, ¿Verdad? Llamar a su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Vino a ser un mejor padre, Para engendrar, Para darle vida, A una nueva raza, De seres humanos, Por llamarle de algún modo, Unos que no están marcados, Por ser judíos, O por ser gentiles, Sino que están marcados, Porque, Porque Cristo, Murió por ellos, Y ellos creen en eso, Esto es la iglesia, Esto es, Nosotros, ¿Si? Que ya no solamente somos, Hijos de Dios, En el sentido de ser descendientes de Dios, Pues si, Todos los seres humanos son, En cierto sentido, Muy limitado, Hijos de Dios, Como creación de Dios, Toda la humanidad, Pues fue creada por Él, Pero, En otro sentido, No todos son hijos de Dios, Sino los que somos adoptados por Dios, Por medio de la fe, Como hijos, Siendo hechos nuevos, Nuevas personas, ¿Se acuerda que dice, Que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, Y aquí, Todas son hechas, Nuevas, La escritura es clara, Para decirnos esto, Dice, Que el Señor Jesús, Esto en Juan 1.11, A los suyos vino, Y los suyos no le recibieron, Mas a los que le recibieron, A los que creen en su nombre, Les dio potestad, O derecho, De ser, Hechos hijos de Dios, ¿Si? Engendrados, No, De, Sangre, Ni de voluntad de carne, Ni de voluntad de varón, Sino engendrados, ¿De quién? De Dios, Nacidos de Dios, Injertados, Ya como descendientes, Parte de estas generaciones, Pero hacia el futuro, Hacia adelante, A aquel Adán, Al cual Dios, Echó del paraíso, Y le dijo, Pondré en amistad, Dijo la serpiente, Perdón, Aquel Adán, A quien castigó, Echándolo de su presencia, Y junto al cual, También, Condenó la serpiente, Y le dijo, La serpiente antigua, Satanás, Pondré en amistad, Entre ti, Y la mujer, Entre tu simiente, Y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza, Tú le herirás en el calcañar, Estaba hablando de Jesús, Desde entonces, Estaba hablando, De que un descendiente, De la mujer, De quien fue hijo, Jesús, Sino de, De María, Sino de una mujer, Este descendiente, Vino a deshacer, Las obras del diablo, Las obras de aquella serpiente, Antigua, Lucas nos muestra, Con todas estas palabras, Que Jesús es en verdad, Y de forma palpable, De forma real, De forma viva, El cumplimiento, De aquella promesa, El diablo metió ahí, Su mano, Y guió a los hombres al pecado, Y los hombres en su responsabilidad también, Pecamos todos, Pecó, Eva, Dio de comer a su marido, Pero esa obra, Esa obra que produjo muerte, Vendría a ser deshecha, Por este que vino a producir vida, Y vida eterna, Vida verdadera, De eso podemos estar seguros, Hay amplio registro histórico, De que esto sucedió, De esta manera, Si tú quieres conectar, Aquella promesa, De Génesis 3, 15, El hijo de la mujer, Que vendrá, Y aplastará la cabeza, De la serpiente, Y la serpiente, Apenas le alcanzará a herir, En el talón, Con la realidad, De lo que fue el sacrificio, La muerte de Cristo, Aquí están estos versículos, Para que no haya la conexión, Entre un punto y el otro, Ahí está, Con todas sus escalas, Con todas las que es posible saber, Generación tras generación, Por los siglos, Por las edades, Durante los tiempos buenos, Y los tiempos malos, En los tiempos en que todavía no había pueblo, Y cuando ya hubo pueblo de Dios, Y en los tiempos en que el pueblo de Dios, Fue esclavizado, Y cuando fue liberado, Y cuando fue dominado otra vez, Y cuando volvió a ser liberado, Y así hasta que llegó el cumplimiento, Seguro cumplimiento, De esta promesa, De salvación en Cristo, Promesa en la cual, Como podemos observar, Tú y yo, Podemos confiar, Hay elementos, Nuestra fe en Cristo, No es una fe irracional, No es una fe, Ciega, A un análisis, O a una revisión, Es una fe, Que también, Nos invita, A revisar, Que estas cosas, En verdad, Fueron así, Y la propia escritura, Nos provee, Los recursos, Para que nadie, Se pueda quedar, Con sospechas, O con dudas, Acerca de estas cosas, Pero hace falta la fe, A fin de cuentas, Falta la fe, Porque muchos hombres, Pueden conocer estas generaciones, Y todavía, No arrepentirse, Todavía no venir en fe, Sabe usted, Que hay personas, Hoy me enteraba en la mañana, Leyendo un poquito más, Y escuchando un poquito más, Acerca de esta genealogía, Hay personas, Que se han convertido al Señor, Nada más de leer la genealogía, Aunque usted no lo crea, Sabe que, Que ha pasado con hombres, Leen, Hijo de, Salatiel, Hijo de Sor Babel, Y entonces empezaron a pensar, Entonces Sor Babel se murió, Y entonces David se murió, Y entonces Salmón se murió, Y vos se murió, Y yo me voy a morir, Llegaron, O sea, Por simple asociación, Dios usó la genealogía, Como palabra poderosa, Que es suya, Para despertar la conciencia, En hombres, Acerca de la transitoriedad, De sus propias vidas, Y a donde iban a ir a parar, Ve como no hay, Desperdicio en la Biblia, Ve como estas porciones, También tienen que ser, Amadas y apreciadas, Por los creyentes, Del mismo modo, En que amamos Juan 3.16, Porque de tal manera, Amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel, Que en él cree, No se pierda, Mas tenga vida eterna, Este mismo mensaje, Está, También expuesto aquí, En estas palabras, Le animo, No se salte esas porciones, De la Biblia, Vea que maravilla, De lecciones, Podemos encontrar, En ellas, Y eso, Porque nomás tengo una hora, Para exponerlas, Si le buscamos más, Le vamos a encontrar más, Pero por hoy, Lo vamos a dejar hasta aquí, Y vamos a ponernos de pie, Y a dar gracias, Por ser parte, Por la fe, De esta familia, Podemos confiar en él, El que prometió, También lo cumplió, Desde tiempo antiguo, Se dijo, Vendrá un salvador, Progresivamente, Fue siendo más claro, Ese mensaje, Pero se dio, Desde el mismo momento, En que el hombre pecó, Dios, Tenía ya, Dispuesto, Desde antes de los tiempos, A su hijo Jesucristo, Para que muriera, En nuestro lugar, Y en verdad sucedió, Pasaron muchos años, Miles de años, Pero Dios cumplió su promesa, Y a todo aquel, Que esperó en esa promesa, Dios los salvó, Usted a lo mejor se pregunta, Y como los anteriores, Se salvaron, Si no había Cristo todavía, Y le voy a decir, Una expresión que me encantó, De un hermano, De Estados Unidos, Que una forma de expresarlo, En un rap, Lo hizo, Y dijo, En el antiguo testamento, Los hombres, Se salvaban con crédito, Y ya en el tiempo, Del nuevo testamento, Después de Jesús, Todos nosotros, Nos salvamos, Somos salvos con débito, ¿A qué se refería? A que Jesús pagó, Pagó la deuda, De todo aquel, Que cree en Él, ¿Sí? Todo aquel, Que confió en Dios, En la antigüedad, Aunque murió, Y todavía no se había cumplido, La promesa de Cristo, Pero, Tenía en su corazón, Fe, Y confiaba, En las promesas de Dios, Fue salvo, Por algo que apenas, Se iba a pagar más adelante, O sea, Jesús para ellos, Fue como su tarjeta de crédito, Válgame la expresión, Se va a pagar en el futuro, Y Jesús en efecto, Vino y pagó, Y todos nosotros, Somos salvos, Por lo que Cristo ya hizo, Entonces ya hay débito, En la cuenta, Nosotros ya no somos con crédito, Ya no está por pagarse, Ya se pagó, Pero a fin de cuentas, De los antiguos, Que aparecen en toda esta lista, Y todas las generaciones, Que confiaron en Él, Y de nosotros, Todos nosotros, Tenemos nuestras, Nuestros pecados, Cubiertos, Lavados, Pagados, Gloria a Dios, Por la sangre de Cristo, En la cruz, Estos versículos, Nos muestran que así fue, Que en verdad sucedió, Que Dios vino, Que no nos dejó abandonados, Que no fue indiferente, A nuestra perdición, A nuestra corrupción, Sino que Él vino, Dios con nosotros, Así fue dicho, Predicho por Isaías, ¿Se acuerda? Y llamará su nombre, Emanuel, Que significa, Dios con nosotros, Dios en verdad, Vino, A estar con nosotros, Y Él, Hizo lo que prometió, Que iba a hacer, Y Él, Y fiel es el que prometió, Fiel es también, El cual, Lo hará, ¿Tú no conoces a este Dios? Quizás, Hoy estás aquí por primera vez, Tal vez no habías oído estas cosas, Pues esta es una buena noticia, Para ti también, Que ciertamente, Todos nosotros, Estamos condenados, A ser destruidos, Eternamente, Así, Si no creemos en Cristo, Porque todos nosotros, Somos pecadores, Pero la buena noticia, Es que Dios, Quiso, Hacernos oír, Este mensaje, Este mensaje glorioso, Que nos dice, Que todo aquel, Que cree en el Hijo, Tiene la vida, Que todo aquel, Que se arrepiente, Y cree en Jesucristo, Puede recibir de Él, Gratuitamente, Salvación, Vida eterna, En Cristo Jesús, Está comprobado, Ahí dice, Toda la Biblia es clara, No lo dudes, Él vino, Él descendió, Él se acordó, De nosotros, Nos rescató, Nos redimió, Dio el pago, Pagó el precio, Le costó todo, Pero lo hizo, Para darnos vida, Vida verdadera, Cierra tus ojos, Y da gracias, Gracias, Oh Dios, Por mostrarnos, A esta familia, Imperfecta, De la cual, Quisiste venir, A formar parte, Para lavarla, Para limpiarla, Para pagar el precio, De muerte, Que cada uno, Llevaba sobre sí, Por causa, De su transgresión, De su desobediencia, De su rebeldía, Señor, Gracias, Padre, Porque así quisiste hacerlo, Así lo prometiste, Y así lo hiciste, No estabas obligado, No te hacía falta, A ti, Señor, Que nosotros, Fuéramos unidos a ti, Nosotros, Éramos los carentes, Los necesitados, Los destituidos, Los huérfanos, Los miserables, Los ciegos, Los desnudos, Los perdidos, Éramos nosotros, Y tú, Señor, Quisiste venir, Y lo hiciste, En la persona, De tu hijo, Nos salvaste, Y nos has dado, Señor, Esperanza, De ser reconciliados, Esperanza, De vida eterna, En Cristo Jesús, Gracias, Señor, Porque, A pesar de nosotros, Tú, Señor, Nos quisiste, Adoptar, Y hacernos parte, De esta familia, Señor, Gracias, Gracias, Por los ejemplos, Que podemos ver, En esta historia, Señor, Porque podemos, Vernos reflejados, Allí, Señor, Podemos, Vernos reflejados, En estas historias, Y reconocer, Señor, Que ciertamente, Puede alguno, Morir por el bueno, Pero Dios, Muestra su amor, Para con nosotros, En que siendo, Aún pecadores, Cristo, Murió, Por nosotros, Oh, Que esperanza, Señor, Y que gozo, Más grande, Que herencia, Más hermosa, Es la que has querido, Darles, A los que confían, En ti, Señor, Que nuestra fe, Entonces, Pueda ser madurada, Y perfeccionada, Señor, Conociendo estas cosas, Y contemplando, Tu hermosura, Y tu grandeza, Que nuestra satisfacción, Nuestro deleite, Cada día, Pueda ser tú, Y sólo tú, Señor, Sólo tú, Oh Cristo, Señor nuestro, Y Dios nuestro, Glorifícate nuestras vidas, Señor, Y transfórmalas, Que nuestros corazones, Puedan ser conmovidos, Por esta verdad, Y movidos, A servirte, A honrarte, A bendecirte, A adorarte, De todo corazón, Que podamos ser movidos, A dar nuestras vidas, A rendirlas a ti, Rindiéndolas a nuestros hermanos, Y al prójimo, Señor, Para gloria de tu nombre, Porque tú lo mereces, Señor, Que así sea, Te lo rogamos, Padre, Obra así en nuestras vidas, En el nombre de Cristo Jesús, Amén.